Muy buenos días, mi nombre es Andrés Sebastián Ahumada García y voy a presentar la actividad 14, entrega final. Aquí vamos. Y voy a presentar la actividad. Mi juego se llama San Sebastián Catástrofes y como su nombre lo indica, está relacionado con el tema de desastres naturales visto en la semana 6. San Sebastián es un pequeño y hermoso poblado costero ubicado en un valle rodeado por volcanes, montañas y desiertos. Este es un juego de mesa cooperativo, en el cual los participantes deben impedir que las fuerzas de la naturaleza destruyan el poblado. En cada terreno se pueden suceder uno o varios tipos de desastres naturales a la vez. Y por esto los jugadores, personificando a cuatro tipos de especialistas en desastres, tratarán de prevenir, controlar o detener tantos desastres como sea posible. El juego tiene cuatro medidores, cosechas, ganado, construcciones y habitantes. Cada uno de estos medidores iniciará al 100%, pero irá disminuyendo cada vez que ocurran desastres y no puedan ser controlados por los jugadores. San Sebastián combina la acción de tablero, diferentes tipos de cartas y un número limitado de acciones por cada jugador. El juego tiene dos dificultades. En la básica o fácil, los especialistas afrontan dos desastres por ronda y se jugarán tres rondas. En la avanzada o difícil, los especialistas afrontan tres desastres y se juegan cinco rondas. La victoria se obtendrá si al final de las rondas ninguno de los medidores de recursos ha llegado a cero. ¿Cómo jugarlo? San Sebastián combina acción de tablero, diferentes tipos de cartas y un número limitado de acciones por jugador. Acciones. Un jugador tiene hasta cuatro acciones por turno para realizar cualquiera de las siguientes tareas. Movimiento, prevenir, detener, ayudar, tomar o jugar una carta. Tipos de especialistas. Hay cinco tipos de especialistas y cada uno de estos brinda diferentes oportunidades para solucionar las problemáticas que se presentan durante el juego. Según su enfoque, estos son geólogo, meteorólogo, representante del gobierno, rescatista y especialista gestión de riesgo. Tenemos componentes. Tenemos tablero, cartas de jugadores, cartas de juego, tabla de indicadores de desastres, tablas de cronótico de desastres, tablas de recursos, indicadores de desastres, miples y dados. Esto es lo básico. Ahora vamos a jugarlo. Lo primero que tenemos que hacer es organizar todo. Luego, colocar las tablas y organizar los indicadores de su posición inicial. Después, barajar las cartas y los indicadores de desastres. Como anteriormente ya habíamos seleccionado a nuestros especialistas, ahora tenemos que ponerlos en el centro del tablero. Bueno, Sebas, listo, arranca tú. Entonces, yo primero tengo que sacar un desastre. Me salió tornado. Entonces, el tornado es en mar y océanos. Entonces, voy a tirar el dado. Seis. No tiene... Ah, sí, tiene posición. Seis. Listo, y tienes que sacar el otro desastre. El primero en el proceso que saco los dos desastres de una vez. Es tormenta de arena. Esa ocurre en el desierto. Ok, lanza para desierto. En qué posición se ubica. Dos. Dos. Listo. Hagamos la afectación de los dos elementos. Empecemos con el tornado. Tornado. 20 habitantes. 30 de construcciones. 20 de ganado. Sí. Y 10 de cosechas. Ok. Y la tormenta de arena. Quita 10 de habitantes. 20 de construcciones. 20 de ganado. Sí. Y 10 de cosechas. Listo. Bueno, como tú saliste, pues entonces tú tienes el turno inicial. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es ayudar. Pero para poder ayudar tienes que moverte primero al lugar donde estás en el evento. Entonces, muevo al tornado que está más cerca. 1 y 2 acciones. Sí. Ahora... Tu tercera acción entonces es ayudar. Sí. Ayudas. ¿Cuál vas a ayudar? El que esté más serio es... Construcciones. ¿Cuál que tienes para construcciones en ayuda? Construcciones tengo dentro. ¿Cómo dices? Ok. Tú tienes que aumentar el índice de construcciones en 20. Va a tu tercera acción. Y tu cuarta acción. Ahora coge una carta. Ahora coge una carta. Pero no la puedes jugar en este turno, sino hasta el siguiente turno. ¿Listo? Bueno. Listo. Lo voy yo. Y como ya Sebastián tenía el inicio del turno, el cual que sacó las acciones. Él sacó los desastres. Entonces, ahora voy yo. Y voy a tratar de ir a detener a este muchacho de acá. 1 y 2. Entonces, voy a hacer lo mismo que eso Sebastián. Voy a ayudar. Porque... ¿Para cuánto tengo yo en ganado? En ganado puedo ayudar con 20 puntos como meteorólogo. Entonces, subo el índice 20 puntos. Van 3. Y voy a jugar a prevenir un desastre. Venga, a ver. Voy a tratar de prevenir un desastre... Los desastre... O el volcán. No, mentira. Los movimientos de masa. Para el movimiento de masa me dice que tengo que sacarme más de 2. O sea, 3 a 6. Entonces, voy a hacer el movimiento para ver si me saco de 3 a 6 y va así prevenirlo. No, no lo saqué. Por lo tanto, no lo puedo prevenir. Pero, puedo aumentar en 1 cualquiera de los desastres de movimientos de masa. Entonces, voy a aumentarlo un puntico acá. Si hubiera sacado 3, lo hubiera prevenido todo automáticamente. Y en el momento en que saquemos una de esas fichitas de movimientos de masa, avalancha, deslizamiento... Ya no hubiera podido suceder el evento como tal, el desastre. O si sucediera, ya no afectaría nuestra tabla de recursos. Porque ya estamos completamente preparados para eso. Vamos con el siguiente turno. Entonces, yo ya me gasté mis 4 turnos y mis 4 acciones, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, ahora tengo que utilizar la parte que me salió, ¿no? No, se inicia el siguiente turno. Entonces, vamos a, vamos a... En este caso, yo tengo que sacar 2... Los 2... Desastres. Desastres para el inicio del turno. Y bajamos los indicadores después. Pero, entonces, primero vamos con este que es sequía. La sequía, ¿dónde se sucede? ¿En todo el territorio o no? En la tierra. ¿En cualquier lugar de la tierra? Sí. Ah, bueno, entonces lanzamos el tabla de color para determinar en qué parte de la tierra se va a suceder. En el rojo. ¿El rojo cuál era? El rojo como que es el poblado. Sí, el rojo es poblado. Entonces, lanzamos y queda ubicado en el 2. Y ahora, la granizada, Sebas. ¿Dónde se sucede? La granizada en la tierra también. Ok, lanzamos el dado de color para determinar en qué territorio se sucede. En el azul, en el azul claro, que es el río. Y el moradito, que es para océanos. En este caso, se sucede en el azul. El río tiene uno, dos, tres espacios. Entonces, vamos a ver en qué, cuál de los espacios se sucede. En el 2. Allí lo ubicamos. Bueno, como yo empecé con el turno, lo primero que voy a hacer, y está muy lejos para poder llegar hasta allá. ¿Tú te acabas de dejar los indicadores? Ah, sí, te acabas de dejar los indicadores. Dime. ¿Cuál era granizada y cuáles? Granizada y sequía. Sepiente y sequía, baja de 20 en habitantes. Sí. 10 en construcciones. Sí. 20 en ganado. Sí. Y 30 en cosechas. 30 en cosechas. Ok. Y el granizo, baja de 10 en habitantes. Sí. 10 en construcciones. Ajá. 20 en ganado. Sí. Y 20 en cosechas. Ok. Bueno. Pues, por el momento es poco lo que podemos hacer. Ya estamos casi que nos morimos. De todas maneras, esta es la primera vez que jugamos. Entonces, tenemos que ajustarle muchas cosas. Yo creo que no tendría que tener más de cuatro acciones. Digamos que fue el pensamiento inicial que pensábamos, Sebastián y yo, creo que cuatro acciones era suficiente para movernos alrededor del tablero. Pero ya como estoy viendo, estamos próximos a morirnos. Creo que convendría poner 8 a 10 acciones en cada turno. Por lo menos unas 8 para uno poder hacer los movimientos, poder ayudar o poder disminuir acá o poder detener o prevenir los desastres o poder salvar algunos de los recursos. Entonces, por eso mismo toca revisar todos estos indicadores para poder ajustarlos. Pero por el momento vamos a terminar el juego así. Y si algún día lo mejoramos, pues subiremos el video y se lo mostraremos, profesor. Entonces, Sebas, por el momento lo que voy a hacer es moverme. No, mentira. Ya estoy acá, ¿cierto? Ah, ese eres tú. Ah, perdón. Entonces, yo estoy acá. Voy a... Esta es la... Esta es la... Turmenta de arena. Turmenta de arena. ¡Huepucha! ¡Huepucha, huepucha! No, pues voy a subir por lo... Por lo menos te voy a subir el indicador de cosechas. Yo tengo 20. Ayudo con 20 acá para que no se desbaje tanto porque ya está muy abajo. Esa es mi primera jugada. Mi segunda jugada. ¿Qué hago, Sebas? ¿Qué hacemos? Tenemos que mirar qué hacemos porque nos van a matar. Yo iría acá a ayudar porque ya casi se nos va a matar. ¿Ayudo más? Bueno. Entonces voy a ayudar con... Y yo también. Con ganado también en 20. Dos acciones llevo. Voy a ayudar con construcciones también en 20 que... Nada más 10 tiene mi personaje en ayuda acá. Y tengo en habitantes que puedo subir 10. Y ahí están mis cuatro acciones. Digamos que de momento no pude hacer mucho más. La idea sería, si no hubiéramos estado tan apremiados, en este momento, era más bien tratar de prevenir algunos desastres haciendo un lanzamiento con los indicadores que tienen en cada una de las tablas. Pero como digo, pues no habíamos pensado muy bien lo del número de movimientos, lo del número de acciones que tenemos de ver que realizar. Y por eso creo que son muy pocas y las van a matar muy rápido. Esa te toca. Y ya te quedas tienes cuatro acciones. Yo voy a destapar mi carta. Entonces dice... Descongelamiento. ¿Has descubierto que las capas congeladas del nevado se resquebrajan anticipando taponamiento del río y una inundación? Aumenta el indicador de prevención para este suceso hasta dos casillas. ¿El cual? ¿La inundación? Sí. Listo. Y la dejo en el primero. Ok. No, esa ya la podemos descartar. La podemos sacar y la descartamos acá junto con las otras cartas que hemos ido sacando. Listo. Esa es la primera acción. Te quedan dos acciones. Dale. ¿No son tres? Sí, te quedan tres. Sí, te quedan tres. Sí, sí, te quedan tres. Entonces tres. Yo creo que podría ayudar. Ok. Voy a intentar prevenir. Ok. ¿Cuál vas a intentar prevenir? El tornado. No, esa ya no la podemos prevenir porque ya sucedió. Puedes prevenir cualquiera de nosotros que nos haya sucedido. Como la erupción volcánica. No, pero ¿será que es como estas llamadas que nos abren los volcán? No, mentira. Bueno. Sí, dale, dale. No, lo que tienes que tratar de prevenir es un grupo grande de eso, que uno de... Ah, ok. Entonces... Yo digo que los fenómenos atmosféricos, algún fenómeno atmosférico. ¿Cuánto tienes que sacarte? Tres o más. No, más de tres. Digo más de tres. Para poder prevenirlo. Y tú escoges cuál previenes. Entonces tienes que sacarte más de tres. Más de tres. Seis, muy bien. Entonces los fenómenos atmosféricos, ¿cuáles son? Ahí están, ahí están todos los números. Escoge cuál quieres, cuál quieres prevenir. Una de calor, granita, sequía, tormenta eléctrica, tormenta de arena. ¿Tormenta de arena ya ha sucedido? Ah, sí, sí. No, no vamos a prevenir. Sí, sí. Entonces el huracán ya también no. No, el huracán no ha sucedido. ¿No quieres prevenir ese? Sí, el huracán. El huracán. Entonces el huracán queda prevenido. Ese ya, si sale, no nos afecta en la tabla de recursos. Entonces, porque ya hicimos las acciones para prevenirlo. Para estar preparados. Exacto, para prepararnos y hemos tomado todas las medidas necesarias para lograr que los habitantes, las cosechas, las construcciones y el ganado estén a salvo. Por lo tanto, este ya no nos va a afectar. Ya pasamos, mejor dicho, pasamos a que ya está prevenido. Este ya quedó bien. Pasamos al tercer turno. Listo, entonces... Bueno, te quedan dos acciones. Sí, dos. Prevenir y ayudar. Entonces me quedan otras dos. No te lo has hecho ayudar. Tú hiciste la carta y prevención. Ah, sí, sí. ¿Puedes hacer otra de prevención? Tienes buena suerte. Sí, bueno. Voy a prevenir otro fenómeno del huracán. Ok, ¿cuál? No, pues lanza. Lanza primero a ver si lo sacas. Tienes que sacarte tres o más, perdón. Cinco. Cinco, muy bien. ¿Cuál quieres prevenir de los primeros almohaditos? Tormenta eléctrica. Tormenta eléctrica. Entonces esa también ya... Ok, ya, ya. Llega a la medida de las tasas ahí y queda prevenida. Esta no está. Sí. Prevenida y prevenida. Listo, esa ya no... No nos va a afectar. Entonces me queda una acción. A ver. Estos dos ya sucedieron. Voy a tomar una carta. Toma una carta. Bueno, ya. Ah, no, pero no creo que... A menos que sea el volcán. Porque el volcán sí tiene unos indicadores muy aromas. Pero... Ah, ahí está bien. Sí, coge la carta. ¿Es una positiva? Sí. ¿De voz de verde, rojo? De voz de verde. Ok. Es que hay diferentes tipos de cartas que no hemos explicado eso. Entonces hay unas que son, digamos, naranjas. Hay de retos. ¿Datos curiosos? Hay de datos curiosos. Y hay... Esta es una carta negativa. Todas las que sean de borde rojo son cartas negativas. Son cartas negativas. Las de los jugadores, las de retos son todas negativas. Las de los jugadores le permiten tomar diferentes acciones para poder superar los riesgos y los desastres. Y las... Y las de... Dato curioso. Que lo que permite es ayudarnos. Esos son conocimientos que adquirimos y que por lo tanto nos permiten aumentar nuestra capacidad para... Tanto de alguno de los recursos como de la capacidad de prevención de los desastres naturales. ¿Este dato curioso me saca en el siguiente turno o ya? No, no. Las cartas solamente se pueden utilizar hasta el siguiente turno. Entonces, en el siguiente turno. Listo, se va. Entonces, saca, saca... Los dos... Los dos siguientes... Así, entonces. No te toca a ti. Como miramos las cartelas, vamos a medio mover. ¿Te toca a ti no? No, amor, porque yo fui a empezar a... Exacto. Me salió ola de calor y... Y la ola de calor donde se puede suceder. Es cierto, tal vez. El calor... Dice la tierra. ¿En cualquier parte de la tierra? Sí. Entonces, lanzamos para determinar en qué lugar de la tierra se va a suceder. El amarillo. Es el decir... Amarillo no son montañas. Los amarillos son las montañas. Así es. Entonces, ahora la han saltado para saber en qué lugar de las montañas se va a suceder. Tres. La tres. Así es. Sí. Muy bien. Y la otra es... Temblor. Temblor. El temblor también debe ser en cualquier parte de la tierra. Sí. Toda la... Ah, no en toda la región. En cualquier lugar. Entonces, lanza el dado de color para determinar en qué lugar de la tierra se va a suceder. En el desierto. En el desierto, sí. Y entonces, lanza para ver en qué lugar del desierto se va a suceder. En el uno. Acá. Hacemos los indicadores de impacto de estos dos. Entonces, ola de calor meditan los indicadores de impacto, ¿se va a suceder? Eh, no. No. La ola de calor dice 20 de habitantes. Sí. 10 de construcciones. Sí. 20 de ganado. Ajá. Y 20 de cosechas. Ok. Entonces, es muy difícil. No, es muy durísimo. Sí. Y el temblor. Y el temblor, eh... ¿Temblor? 30 de habitantes. Mira, ya perdimos. Llegamos a ser un indicador. Siguiente. ¿Cuánto hora de terminar? Eh, 40. La ola de construcciones. Uno, dos, tres. Otro que te va a hacer. Uf, ese, ese temblor medio duro. El 10 de ganado. 10 de ganado, sí. Y el 10 de cosechoso. Y el 10 de cosechoso. Me mataron. Hubiéramos que venir a tener. Bueno, profesora. O sea, indigre. Ya perdimos. Sí. Ya nos ganaron. Eh, nos toca mostrar muchas de las mecánicas del juego, profe. Eh, esto es como la primera vez. De todas maneras, ha sido un gran esfuerzo. Fue bastante difícil desarrollar todo. Nos demoramos como dos días. Bueno, dos días solamente recortando, pegando, midiendo. midiendo. Fue como dos días en la preparación para llegar a este momento. ¿Cómo para él? Era muy difícil, sí. Entonces, quiero que tenga en cuenta eso. El ajuste de las mecánicas es algo que toca hacer jugándolo muchas, muchas, muchas veces. Pues, pues, porque un juego de este, de esta complejidad, pues, necesita mucho más trabajo. Espero que le haya gustado. Creo que con unos buenos ajustes y mejorando, pues, el nivel visual, porque esto, pues, es hecho en cartón y papel, podríamos, podría convertirse en un juego realmente para educar a las personas sobre la prevención. Lo que necesitamos de pronto es un trasfondo un poco más amplio para el desarrollo de las cartas, pues, porque tenemos algunas, algunas que nos, pues, basamos en la investigación durante lo que nos fue, lo que fue aprendiendo Sebastián a lo largo de este, de este periodo de los mesesitos que tuvo la clase de medialmente, pues, todavía nos faltaría ajustar más cosas. Despídete. Chao, profe. Eso es todo. Espero les haya gustado. Un saludo a todos. Hasta pronto.